Bienvenidos a este espacio de aprendizaje virtual. Soy Denise Villalobos, tutora en el módulo sobre liderazgo y administración de los recursos humanos. Este módulo consta de cuatro unidades. La primera sobre liderazgo empresarial, luego sobre la administración de los recursos humanos. En tercer lugar, lo que es motivación y desempeño del personal. Y por último, la comunicación eficaz. Como podrás notar, son competencias que debe tener cualquier gerente de hoy. La evaluación en este módulo será continua e individual. Es importante que estés al tanto de cuáles son las fechas de entrega para que no te pierdas ningún evaluativo. Si tienes alguna duda, por favor, utiliza el foro de dudas e inquietudes. Allí estaremos pendientes para poder solventar cualquier situación. Además, podrás contactarme a través del correo institucional que está en mi perfil. Te recuerdo que la educación online, el tutor coloca las líneas. Sin embargo, el alcance del aprendizaje y la profundidad del mismo va a depender de tu compromiso. Espero encontrarte en el aula virtual de Atlantis University. Bienvenido de nuevo. Un saludo. Un saludo. Bienvenido de nuevo. Gracias por ver el video